Enhorabuena Esotérico Y bueno, vamos a ver qué es lo que les depara el destino De acuerdo a los mensajes que hemos recibido acá en el canal Con la fecha de nacimiento Perfecto, nos ha llegado bastantes mensajes Las personas que quieren preguntar Qué le depara su futuro según su fecha de nacimiento Y pueden hacerlo a la línea WhatsApp 650-67515 Vamos por el primer mensaje que dice Buenos días, mi nombre es Eliana Y soy del 13 de agosto de 1973 Bien, para esta persona lo que le sale acá Es un avance en el plano económico Pero eso sí, también tiene que tener un poquito de paciencia Con lo que se refiere a la cuestión sentimental A veces mucho quiere forzar alguna relación Entonces no es bueno aquello Caso contrario va a tener que sufrir justamente el abandono O el alejamiento de esa persona que tal vez está a su lado Perfecto, vamos por el siguiente mensaje Hola, enhorabuena Nací el 20 de septiembre de 1996 Quiero saber cómo me va a ir este año Bueno, lo que queda del año Casi prácticamente la mitad En la parte económica se ve un crecimiento Bastante ostensible En la parte importante Que es la parte económica obviamente Pero en la parte de salud Tiene que tener bastante precaución Con aquello que vaya a consumir Porque se ve que hay cosas que no están muy bien En el aspecto de salud En cuestión sentimental Hay algunos inconvenientes también Porque se ve la espada Que son confrontación Puede ser con la pareja Todo aquello evita ese tipo de situaciones Y seguimos leyendo Bastantes mensajes Nos han ingresado Buen día chicos De enhorabuena Quisiera saber Qué significado de mi fecha de nacimiento 16 de julio de 1981 Bueno, en este caso sería Qué es lo que le depara el destino A esta persona Que es el 16 de julio Se ve acá Hay cosas que no están muy claras Se cruzan los caminos Está colgado en el simbolismo Esto significa Que no tiene la capacidad De poder generar mucho dinero Está con situaciones muy complicadas En la parte sentimental También está siendo afectada esta persona Hay cosas que se cruzan en los caminos Lo que le sugiero Sí o sí Encienda velas de color violeta Durante 7 días Para destrabar justamente Estas situaciones negativas Que usted está viviendo Perfecto Seguimos viendo La fecha de nacimiento Para que el licenciado Juan Carlos Aliaga Le diga Qué le depara el futuro Buenos días Mi fecha de nacimiento Es el 7 de abril de 1995 Esta persona tiene fuerza Tiene energía Para poder enfrentarse en la vida Y va a tener éxito No solamente en esta época Que es de este año Sino de aquí en adelante Va a tener mucho éxito Esta persona Y tiene que saber aprovechar Durante los próximos 3 años La buena racha La buena energía Que está teniendo esta persona Eso sí La parte de salud Va a estar un tanto afectada Porque siempre hay algunas cosas Que no le sienta bien Y sería bueno visitar al médico En otros aspectos Hay equilibrio Puede ser en la parte sentimental Todo aquello Pero que tiene que tener Un poquito de paciencia Con las personas Que tiene a su alrededor Perfecto Y más y más mensajitos Nos van llegando A nuestras líneas de WhatsApp Buenos días Enhorabuena Mi fecha de nacimiento Es el 29 de noviembre Quiero saber Cómo mirar este año En lo económico Bien, acá se ve Que está todo oscuro La luna significa tristeza Que no está muy claro El panorama Pero a partir del mes de junio El próximo mes Si va a haber una apertura En la parte económica No se tiene que preocupar Acá también aparece Obviamente Es una cuestión Con la parte femenina Puede ser la abuela La tía Que tal vez ayudaran En algún momento Y no sería por demás Ir a hacer una visita Porque parece que se descuido Bastante de estas personas Ahí está Ahora sí Vamos a continuar leyendo Algunos mensajes Que nos dice El sector esotérico Por favor Vamos a revisar 650-675-15 Es el número Para que usted se comunique Con nosotros Y vamos a ver Qué nos dice el público Porque tenemos Muchísimos mensajes Buenos días Enhorabuena Yo nací el 23 de abril ¿Qué depara el destino Este año? Para esta persona Es fuerzas, energía Está bien expectado En diferentes aspectos Esta persona No tiene que preocuparse Mucho tampoco Dejarlo así A la ligera Muchas cosas Pero sí Que tome en cuenta Que la parte sentimental Va a ser Positivamente afectada ¿Para qué? Para que tenga una pareja O tal vez vaya a haber Un matrimonio Bien Vamos a ver Otro mensaje Por favor Muy buenos días Enhorabuena Mi fecha de nacimiento Es el 21 de diciembre De 1990 Saludos Desde La Paz O se escribe Bien Para esta persona Se le ve un tanto cruzado Los caminos No se ve nada bien Por eso se ve Todas estas cruces Como que los caminos No se encuentran Bien allanados Para sus objetivos Pero más o menos En el mes de julio O sea hay que esperar Este mes de mayo y junio Y en julio Va a empezar a mejorar La situación No es de lo mejor Pero tenga un poquito Más de fe Muy bien Estamos listos Vamos a ver El siguiente mensaje Hola Buenos días Enhorabuena Mi fecha de nacimiento Es el 4 de marzo De 1969 Y mi nombre es Nelly de la ciudad De la ciudad del alto Bien Para esta persona Le sale Un tanto de mejoría En relación A la parte económica Porque se ve acá Que hay mejoría Pero no es Lo que está queriendo Realmente usted Siga trabajando Póngale empeño A las cosas Que usted realiza Y va a ver Que va a mejorar La cosa La sugerencia Que le doy Es echar en el suelo Si es que tiene un negocio En la puerta de calle De su casa Azúcar y canela molida Y va a ver Que todo lo bueno Y positivo Llega a subir Perfecto Otro mensaje Por favor Mi nombre es Miriam Nacía el 16 de marzo De 1974 Quiero saber Cómo me va a ir En todo Gracias Bien Para usted Hay buenas noticias Más que todo En la parte Que estaba esperando Seguramente Económica Que a muchos Es obviamente Que es lo que más Es necesario Se ve brillar Las estrellas Hay cosas buenas Noticias Bastante positivas El mundo es suyo Prácticamente Tiene que entregar Al trabajo Pero la parte Sentimental O afectiva No tiene que descuidar Porque equilibra La parte material Económica Con lo que es también La parte sentimental Vamos a revisar Entonces Que nos dice Otro mensaje Buenos días Nací el 8 de octubre De 1993 Quiero saber Cómo me Lo económico Y los estudios Por favor Bien Los estudios Si va a estar Bastante Provechoso Para usted Tiene que ponerle ganas Para profesionalizarse Sacar Su cartón De una vez Para que le vaya Bien en la vida La parte ya Económica También va a ver El resultado Justamente Con lo que vaya A estudiar Y si está Trabajando Eventualmente En algún sitio Póngale ganas Pero eso va a recibir Lo suficiente Para poder estar Tranquila Pero en la parte Ya sentimental Se ve algunas Cosas que no están Muy claras Tiene que dialogar Con la pareja Que tiene usted A su lado Veamos otro mensajito Buenos días Enhorabuena Quiero saber Qué me depara Mi futuro Mi fecha Es el 18 de agosto De 1983 Bien Acá se ve Asuntos legales Puede que tenga Que firmar Algunos documentos Preferible Que lea bien Los documentos Y no meter La pata Así bien clarito Le digo Porque acá puede Que por firmar Algún documento A la ligera Vaya a tener Algún problema Más adelante O si está adquiriendo Algún bien Inmueble Un vehículo También vea bien Nada raro Que vaya a haber Algunos problemas O no Están muy claros Los papeles De aquello Que usted está Queriendo firmar Muy bien Vamos a ver Otro mensaje Por favor Buenos días Enhorabuena Mi fecha de nacimiento Es el 4 de septiembre Quisiera saber Cómo me irá Estos días Bien Acá parece Bueno Si se refiere A esta semana Relativamente estable No es de lo mejor Pero tiene que proyectarse Lo que es La segunda parte De este mes O sea del 15 Para adelante Para que le vaya Mucho mejor Las sugerencias En encender velas De color amarillo Para la parte económica Y azules Si es que quiere Emprender Algún negocio Muy aparte De lo que está Realizado Muy bien Y de esta manera Cerramos nuestro sector Esotérico Ya lo saben Gracias a todas las personas Que estuvieron mandando Su mensajito El día de hoy Pero también Tenemos más regalos Pueden seguir Mandando sus mensajes Al sitio 209-28-880 ¿O no chicos? Esotérico Enhorabuena Enhorabuena Compeate Vive todos los colores ¡Gracias!